¿Sabías que existe una ballena conocida como la ballena más solitaria del mundo? Es un espécimen único que canta a una inusual frecuencia de 52 hercios mucho más alta. Las ballenas habitualmente cantan a 10 o 39 hercios. Los científicos que siguieron la pista de este ejemplar aseguran que la frecuencia de su canto se puede interpretar como una canción de amor no correspondido, como si se encontrará en un cuarto en completa soledad.